... ¿Puedo tomar un 8? ¿Puedo tomar un 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Puedo tomar un 8? 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 ¿Puedo tomar? Pero estaba aguando el bucan anza noche No se peguen tan fuerte ¡No se sabe entreteniendo nomás eh! No queremos ver como gocean, pero no se vayan a matar. Pero no se vayan a matar. No se vayan a venir acá, güey. No se vayan a venir acá, güey. No se vayan a venir acá, güey. No se vayan a venir acá, güey.